Hola, buenas tardes. Soy María, fundadora de The Globes, responsable de la formación de Teams. Hoy vamos a hablar sobre los campamentos que tenemos de verano en el extranjero. Contamos con la presencia de Daría. Buenas tardes, estimada familia. Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por invitarme, para compartir ese ratito con vosotros e explicar nuestros programas de verano para este año. Daría y Language for You, The Globes y Language for You. Llevamos varios años colaborando en este tipo de programas de verano y ya son varios los alumnos que se han ido durante el verano un par de semanas a Irlanda, a Inglaterra, dependiendo del programa que hayan elegido. Esta tarde Daría nos va a hablar de los diferentes programas que podemos elegir para mandar a nuestro hijo al extranjero, para tener una experiencia única. Muchísimas gracias y os hago así un resumen para que vosotros podáis elegir cuál de las opciones sería más conveniente porque también depende de la edad de su hijo o de su hija y también si ya han hecho alguna experiencia parecida. Si no, nosotros ofrecemos esa opción que se llama programa Don't Worry porque, bueno, en este sentido es que no tenéis que preocupar porque son programas que llevan con todo incluido. Son programas que salen con nuestros monitores desde el aeropuerto de Málaga y van con monitor de a mano todas las dos o tres semanas y vuelven con monitor. Entonces es como vosotros entregáis vuestros hijos y el monitor os entrega la vuelta, ¿no? Será la persona de contacto durante esta estancia y cualquier cosa podéis escribir y preguntar cómo está su hijo o su hija, ¿no? También... Daría, ¿verdad? El programa Don't Worry qué edades comprende. Sí, la edad que nosotros trabajamos es a partir de nueve, nueve, diez años, ¿vale? Que pueden ver. También es verdad que, por ejemplo, los niños de nueve, diez años podrían viajar al extranjero si igual previamente han hecho algo así en un campamento aquí en España que ya han estado, por ejemplo, una semana fuera de su casa porque si no, bueno, se le va a hacer un poco largo las dos semanas. Y ya hasta diecisiete años, ¿vale? De nueve a diecisiete años. La verdad que Raquel ha hecho un gran trabajo de la página, ha hecho un resumen de todo lo que nosotros ofrecemos este año y si os parece bien, pues hacemos un, bueno, un pequeño así de resumen de todo lo que consiste en el programa de Don't Worry. Si os parece, empezamos con la explicación un poquito y luego sí que los que están conectados desde casa abrimos un breve turno de preguntas. Ay, ya bien. Sí, tenemos a Fernando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Papis, hola, buenas tardes. Se escuchan, ¿no? Ellos no escuchan, pero están silenciados. Vale, perfecto. Si abren sus... Sí, 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 se abren perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenido a la reunión, a la sesión informativa. Muchas gracias. Ya nos podéis parar cuando necesiten alguna aclaración, ¿vale? Perfecto. Bueno. Sí, perfecto. Muy bien, vamos explicando. A Fernando, a desviar. Sí. Vale. Bueno, ya me imagino que sabéis por qué no, por qué ofrecemos los programas para vuestros hijos, porque creemos que es la mejor manera de desarrollo personal, después también motivación para seguir aprendiendo inglés, de conocer el mundo en general, de conocer la cultura diferente, tradiciones, es abrir horizontes. Y también hay una parte súper importante, esa separación de su padre, porque, bueno, ya sabéis que estamos súper pendientes de nuestros hijos, ¿no? Y esta desconexión para estas dos, tres semanas les viene muy bien, porque así se van conociendo a ellos mismos, ¿no? Y nosotros les decimos que como que viajan a Lista Angel, pero la verdad es que es un viaje hacia adentro, ¿no? De conocer de qué son capaces, capaces de hacer amigos de diferentes países, de saber la ruta desde llegar de su familia hasta la escuela, de preparar la maleta, de hacer, comprar regalos, de administrar la economía de estas dos, tres semanas, que son muchas cosas que consisten, que sea una experiencia única y muy, muy interesante para ellos. De hecho, yo cuando he ido varias veces de campamento también, no estaba una antes sino después. Totalmente. Cuando lo llevan a la primera vez, cuando lo llevan al aeropuerto, ellos se ven tímidos, se ven introvertidos, se ven con miel, es un miedo que tienen, y cuando vuelven parecen de estar desenvuelto y más seguro, más atono, más responsable, que se ve una diferencia importante en su desarrollo, ¿no? Y, bueno, vamos a hablar un poco también de lo que son los programas porque, como he dicho, que son programas de Word y que está todo incluido, es desde los vuelos, los cursos, la excursión, la actividad de alojamiento, pensión completa, es decir, que lo único que se tienen que llevar es el dinero de gastos personales, ¿vale? Que si quieren comprar sus regalos o cualquier detalle para la familia, ¿vale? Y, bueno, pues hablamos, hacemos un resumen de los destinos que ofrecemos este verano, ¿vale? Porque hay una variedad y, pues, la diferencia, ¿no? Entre uno y otro es para que vosotros decidís cuál es más adecuado o las fechas también porque son fechas diferentes, entonces, cuál cuadra mejor por la fecha de las vacaciones y, bueno, el principal diferencia de un destino a otro es alojamiento, ¿vale? Porque tenemos destino que va con alojamiento en familias, ¿vale? Familias nativas o en residencia, ¿vale? Estos son dos principales diferencias de programas. Si vamos a las familias, ¿vale? Hago un resumen de los destinos que tenemos. En Brosses, en Irlanda es Kerry y en Westgate, ¿vale? Estos tres destinos, tenemos alojamiento en familia, son los tres destinos pequeños, ¿vale? Las familias viven o andando o si viven más de 20 minutos andando, la familia los lleva y recoge a los chicos. Entonces, no tienen que coger transporte público. Para nosotros es muy importante la seguridad de los chicos y para vosotros que estéis tranquilos que aunque está viviendo en una familia, ¿vale? Que las distancias sean fáciles, ¿vale? Fáciles para orientarse. Y, bueno, también las fechas son distintas. Para saber, Brosses es a partir de 7 de julio, dos semanas. Kerry es a partir de 3 de agosto, tres semanas, ¿vale? Y Westgate es a partir de 23 de septiembre, justo cuando tenéis en el curso, para dos semanas de estancia, ¿vale? También el precio diferente, pero lo podéis descargar seguramente, ¿no? Los PDFs. Una vez que solicitan la información, nos va a llegar un email con los 527 de los demás. Vale, pues lo podéis solicitar para ver con más detalles. Ahora os va a hacer así a control suelo para que vosotros veis cuál sería interesante para ver con más detalle, ¿vale? Porque si no, la razón sería el tema de todos los destinos, ¿vale? Importante, el tema de las familias, ¿no? Porque seguramente la pregunta, ¿y cómo voy a saber la familia? ¿Cómo es la familia? ¿Qué me va a tocar a mi hijo, ¿vale? Entonces, aquí es súper importante entender que las familias son diferentes, como todos somos diferentes. Entonces, una familia puede ser una pareja mayor que sus hijos han crecido y ya tienen la casa para poder alojar, tiene habitaciones para alojar a los jóvenes de otros países, ¿vale? Y cuidar de ellos, o puede ser una pareja joven, o puede ser una señora. Entonces, pueden ser diferentes tipos de familia. Ya sabéis que en Inglaterra, Irlanda, es muy popular que tienen todo el mundo mascotas. Entonces, por ejemplo, cuando vosotros vais a reservar, pues tenéis que poner que tiene alergia. Entonces, tenemos que saber para alojar sin mascota en casa, ¿vale? Y luego, pues bueno, el tema de las comidas. Sabéis que es diferente, diferentes sabores, diferentes horarios. ¿Sabes? Es que no se conecta. ¿No se conecta? No, disculpe, disculpe. Era el audio. Disculpe. Vale, vale, vale. Entonces, desayuno y cena son comidas fuertes, ¿vale? Y mediodía tiene un packet lunch, que es como nuestra merienda, ¿vale? Pero ahí cenan a las 6 de la tarde. Entonces, el horario es un poco distinto. Y claro, la comida que van a comer es la comida de la casa, ¿vale? Que no va a ser nuestro cocidor de lenteja, que va a ser sabor diferente, pero no pasa nada, porque igual si el último día voy a llamar y dice, papá, traeme un poco de viajamos al aeropuerto. No pasa nada. Porque echará de menos la comida de la madre, de la familia, y bueno, son cosas diferentes que van a probar, ¿vale? Y luego, súper importante también que sepáis que la familia que va a tolgar a su hijo ya ha sido aprobada, que se hace una inspección muy importante, ¿vale? Para poder hacer que una familia aloje a los menores de edad se hace una inspección muy seria y tienen que tener, por ejemplo, certificado de... antipenal, ¿cómo se llama? De delitos. De delitos. Si después se han ido alojado otros menores de otros países con buen feedback, ¿vale? Entonces, en ese sentido tenéis que confiar. A no ser, nosotros también vamos a estar súper pendientes, por eso tenemos también nuestro monitor, si cualquier cosa pasa, ¿vale? Estamos pendientes para poder solucionarlo en el tiempo más posible corto, ¿no? Que como al final somos todas personas y si algo no ha cuadrado, el carácter o lo que sea, siempre se puede cambiar. Tampoco hay que estar ahí sufriendo, ¿no? Si no ha cuadrado la familia, ¿vale? Y otro programa que tenemos en Chichester o en Quark, ¿vale? Son dos programas que están con residencias, ¿vale? En el campus. Entonces, en Chichester, por ejemplo, es todo en el mismo recinto. En la Universitat de Chichester, ¿vale? En este nombre de residencias tenemos estaciones de deportivos súper modernas, aulas, todo en el mismo recinto. Por eso podemos aceptar también los chicos de 10, 11 años, porque así se tienen que mover, pues, bueno, en un espacio muy controlado, ¿no? Y, bueno, tienen, por ejemplo, en Chichester dos excursiones a Londres, visitan, visitan muchas cosas. Es verdad que cada uno de los programas, pues, sí, tienen diferentes visitas. Tienen visitas de día entero, ¿vale? Si son dos semanas, tienen dos excursiones de día entero. Si son de tres, pues, tres excursiones, ¿vale? En la hora de tener una por semana y después por la tarde tienen o actividades deportivas, o actividades o excursiones culturales, sí. Entonces, cada programa es diferente. Y, bueno, en Chichester, en Cork, son residencias con habitaciones individuales, ¿vale? Y con baño privado. Son apartamentos, son residencias universitarias que están divididas en apartamentos, cada uno tiene cinco o seis habitaciones y comparten salón común con cocina. Entonces, cada uno tiene su habitación individual, ¿vale? Pero se encuentran en salón común y cocina que tienen. Bueno, cocina no utilizan, aunque sé que el año pasado han utilizado, han comprado alguna pizza y han hecho por la noche alguna, tal. Pero esto ya es fluir, ¿no? Porque se conocen gente de otros países y al final se juntan y hacen cosas. Y si quieren cocinar, también pueden cocinar, ¿vale? Bien, la diferencia también que en Cork, por ejemplo, todo el curso de inglés está basado en materiales National Geographic, ¿vale? Y los profesores están formados para dar las clases con materiales de National Geographic. Entonces, es un plus muy interesante porque, bueno, van a estudiar con libros, con materiales que van a dar acceso a una formación muy interesante, ¿vale? Y también quería comentar que, por ejemplo, un Chichester en Cork tiene diferentes tipos de cursos, de programas, porque pueden elegir programa de inglés más football, ¿vale? O en Chichester también hay un programa de programa de inglés más jóvenes emprendedores. ¿Qué significa jóvenes emprendedores? Porque durante estas dos semanas van a hacer un proyecto por grupos internacionales y tienen que hacer un proyecto común, se hacen una camiseta con una impresión que ellos tienen que construir marca, ¿vale? Imprimirla, diseñarla, imprimirla, y después, el último día, del trabajo de proyectos se van al mercado local y lo venden. Y este dinero recaudado lo invierten en un fondo de ayuda a los niños con problemas de salud y tal. Entonces, es como, bueno, un gesto bonito y también aprenden, pues, esa creación de proyectos desde cero. Trabajar en grupo. Trabajar en grupo y, bueno, y conocer la gente de... Intenderse, ¿no? Con otros. Comunicarse. Sí, comunicarse. Y en CORP, pues, tenemos también diferentes programas como fútbol, hay programas también de golf o equitación. Y, bueno, ya en el programa hay diferentes, hay cinco diferentes programas que podéis elegir, depende de las aficiones que tenga vuestro hijo, ¿vale? Que se puede... O multiactividades, porque multiactividades van tornando con muchas actividades que van proponiendo, van trabajando por grupos y, bueno, pues, es así como un resumen, ¿vale? De los programas que hacemos de estos cinco, ¿vale? Cinco programas. Y aquí, ¿no? Para poder solicitar la información, entonces, vosotros ya podéis enviar a los PDFs. Sí, una vez que rellenan el formulario, la web de TheGlock, les llegaría el e-mail con los cinco dosis. Perfecto. Bueno, pues, así un resumen rápido, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Y tenemos a Beatriz también, que si tiene alguna duda, abrimos el turno de preguntas por si tenéis cualquier duda. Bueno, también os quería comentar que si tenéis dudas o lo que sea, también podéis pasar, podéis llamarnos, pasar por la oficina, que estamos en Camino Real de los Neveros, al lado de la Farmacia Bola de Oro, número 8, ¿vale? Y os atendremos encantados, os explicaremos todo y, en fin, que estamos para esto, ¿vale? Para responder a cualquier pregunta que podéis tener. Y de todas formas, cualquier duda también a través de ese formulario se le resuelve sin problemas. Sí, sí, sí. Se ponen a poner un contato con ellos. Claro. Bueno, pues, teniendo, ¿tenéis alguna preguntita que abandajara de un momento de verano? No, la verdad es que, buenas tardes. Es que me ha llamado la atención y estaba interesado en escuchar la propuesta, porque a mí me gustaría guiarla. Pero bueno, quería escuchar cómo era, cómo son los programas y esto, porque, bueno, me gustaría guiarla. A lo mejor no sé si este año no, pero quiero estar informado, tengo interés realmente. Muy bien, muy bien. Y ya tenés Esteban después, cuando ya va a mandar el canal, pues ya viene tu hijo pequeño que a contar, que también tenga la experiencia en el futuro. Claro, no, no, si mando a uno, después tengo que mandar al otro. Pero he visto que la era mínima era de 10 años, que lo considero bien. Sí, entonces Esteban, el otro todavía es liquida. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nada, a los otros. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Dario. Sí, muchas gracias a vosotros. A ti también, María. Y cualquier duda, estamos en una experiencia única en la vida, que eso lo van a recordar el resto de su vida, porque es verdad que mi hijo todavía se acuerda cuando lo lleve a los hombres, que lo lleve en verano, y la gente que se ha ido está muy contenta. Y es verdad que lo repiten, una vez que se ha ido una vez, al siguiente año o un par de años después, quieren repetir otra vez el programa. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.